¡Ey! ¡Bienvenidos a este nuevo vídeo! ¡Soy Minecraft! ¡Raptor! ¡Las manos quietas! ¿Qué haces? ¡Lo siento, amigo! ¿Qué está pasando ahí? ¿Te la has jugado al meterme mano? ¡Porque me estoy cagando y el baño está cerrado! ¡No necesito ayuda a alguien que me abra la puerta! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Son fríjoles! ¡Estaban muy buenos! ¡Pero Sparta! ¿Qué has hecho? ¿Cómo que lo sientes? ¿Te acuerdas ayer que no cené? Era porque había comido fríjoles y ese baño de ahí está atascado a más no poder ¡Pero que lo has atascado! ¡Exacto! ¡Pero tranquilo! ¡Que me estoy cagando! ¡Mirame! ¡Tú tranquilo! ¡Ahí adelante! ¡Hay una esquina! ¡En la esquina! ¡Aquí! ¡El baño! ¡No! ¡En la esquina no! ¡Que no aguanto! ¡Que no aguanto! ¡No seas imbécil! ¡Bro! ¡Ahí adelante! ¡Está el baño más grande que he visto en mi vida! ¡Entonces por qué no usaste ese, desgraciado! ¡Ah! ¡Pues porque el otro estaba muy lejos! ¡Además mira cómo lo ha dejado! ¡Lo ha dejado hecho un estropicio! ¡Lo siento, mis panas! ¡Que todo está inundado, tío! ¡Qué asco! ¡Todo es por culpa de la esquina! ¡Exacto! ¡Pero tranquilo! ¿Me acompañáis al baño? Tranquilo, yo te acompaño de bros. ¡Y te limpio de bros! Tranquilo, tu mano ah Sun! ¿Te cansamos, o tremolo unos ar0? ¡Así más grande! ¡No dudes! ¡He tranquilo, PvP,P,P1! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fstart! Eres! ¡Charias! ¡Achinas! ¡Eres! ¡